Con la ayuda del Creador, un saludo muy especial para todo el mundo. Estamos hablando en español. Inicialmente, estamos retomando el canal Integración Joven en YouTube, cuya dirección en Internet es www.youtube.com. Por situaciones de las políticas de YouTube, tenemos que esperar 24 horas para poder continuar transmitiendo en vivo por YouTube. Entonces, dado que ya habíamos realizado la convocatoria para esta transmisión del episodio número 1 de Emuná para el Mundo, basado en las enseñanzas del Rabino Leiser Brody, entonces vamos a transmitir por Facebook en este momento y la sección que hemos creado de Emuná para el Mundo, queremos empezarla con un club de lectura, empezando por este libro que es muy reciente de nuestro maestro y que ya podemos leerlo en español, gracias al Creador, y queremos empezar con este libro para el club de lectura. Como a mí me gusta también romper el hielo cada vez que vamos a realizar una charla, entonces, ¿qué mejor que hacerlo por medio de un chiste? Yo sé que de pronto muchas personas han escuchado este chiste antes, que es el siguiente. ¿Cuál es el vino más amargo? ¿Alguien sabe? De pronto de las personas que están acompañándonos en esta transmisión, entonces, la respuesta es, el vino más amargo es vino la suegra. No, no, no se vayan a poner bravas las suegras, porque las suegras también tienen suegras, entonces todos podemos reírnos del chiste. Y hacemos la convocatoria para que podamos compartirnos chistes entre todos, obviamente chistes positivos, que no hagan sufrir a los demás ni nada, sino que sean simplemente graciosos para alegrar el alma y tener una buena actitud para seguir adelante, especialmente con este tema tan importante para todos nosotros y le dedicamos esta transmisión en vivo a la corrección del mundo con la ayuda del Creador. Entonces, el libro se llama Dirección Divina. Vamos a leer primero algo acerca del Rabino Leiser Brody, tal vez muchas personas no lo conocen. A mí me gusta compartir estas enseñanzas porque se centran en espiritualidad más allá de la religión, más allá de la política. Entonces, involucran a todo el género humano, a toda la humanidad, y por eso me parece que sería una persona muy egoísta si estuviera nutriéndome de todas estas enseñanzas y me abstuviera de compartirlas con las personas, especialmente las personas que hablan español en todo el mundo, acerca del autor. Entonces, el libro se llama Dirección Divina y como subtítulo tiene la supervisión personal de Dios en nuestra vida. Entonces, autor Rabino Leiser Brody. Acerca del autor. El Rabino Leiser Brody es un autor internacionalmente reconocido, guía espiritual, consejero, entrenador de salud y orador motivacional. Veterano de guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel, graduado en la Universidad de Maryland y del Seminario Rabínico Aish Atorá de Jerusalén. Conductor del famoso blog laserbeams.com y del podcast emunabeams en emunabeams.com. Acerca del libro. Contrario a lo que muchos creen, el creador no hizo que el mundo funcionara diariamente de forma natural. El Rab Israel Badal Shento, 1698 a 1760, nos enseña que es el mismo creador en persona quien controla hasta el más mínimo detalle del universo de una manera conocida como Ashgaha Pratit o dirección divina. Cada suceso que ocurre de manera sencilla o extraordinaria, desde la molécula más pequeña hasta las supergalaxias, es resultado de una dirección divina. Darnos cuenta de que cada cosa que ocurre en nuestra vida se debe a esto, nos dará alegría y una paz interior verdadera. Bueno, el autor, el Rabino Leiser Brody, tiene otros libros también en español, vamos a leerlos, los títulos de esos libros. Tres palabras de Emuná, El gusano preocupado, El camino a tu cima, Trece principios de Emuná, El camino del viejo Isaac hacia la tranquilidad, Vitajón, Perlas del jazidismo y otros títulos. Emunabims Publications. Dirección divina. Donadores. Para Refua Shelemá de Carla Benzequie, Raúl Benzequie. Lelui Nishmat de Raquel Batani. Berajá y Atz. Lajá de las familias. Ayad y Sazon Palachi. Para Teshuá Shelemá de José Josef Benflora, Claudia Daniel Benflora, Claudia Tania Bluma Batrakel Rahel, Karen Karen Batrakel Rahel. Junto con todo Am Israel. Que tengan el mérito de vivir una vida dedicada al estudio y cumplimiento de la Torah, con Salud. Con Salud. Ats. La Já y Berajá directa de Boreolam. Lelui Nishmat Jonathan Shlomo Ben Yehudid. Z.L. 26 Tebet. 5,747. 21 Sivan. 5,773. Donadores Anónimos para Berajá, Atz. La Já, Salud, Alegría y Emuná para todos ellos y sus familias y para todo Am Israel donde sea que se encuentre. Lelui Nishmat de Rafael Nisim Ben Mari. Siaou Haim Ben Zara, Berajá y Atzlajá de Bora. Isaac, Sitón y Familia. Sibug Agun de Lea Daniela Bat Patricia. Agradecimientos. Dedico este libro a la bendita memoria del Rabino Israel Ben Eliezer. Estas son palabras del autor, el Rabino Leiser Brody. El venerado Baal Shemto, cuyas enseñanzas me inspiraron a describir esta obra. Mi guía espiritual y maestro, el Honorable Rabino Naftalía Sher Yishayahu Moshko Bitslita, bisnieto de la décima generación del Baal Shemto, me cobijó bajo sus alas hace casi tres décadas para enseñarme el ABC de la Torá y el camino al servicio divino, mientras se convertía en un extraordinario ejemplo de un erudito guía espiritual, humilde y recto. Pido al Todopoderoso le conceda larga vida, buena salud y que sus alumnos y familiares siempre lo llenen de satisfacciones. Mi eterna gratitud a mi Rabino y Maestro, mi estimado Rosh Yeshiva de Aish Atorá de Jerusalén, Rab Yitzhak Berkowitz Eslita, quien me brindó las preciadas herramientas de la Torá. El pensamiento jazídico y el verdadero amor al prójimo. Agradezco a Hashem el privilegio de haber aprendido bajo la dirección de un gigante de la Torá, cuyo carácter es tan impecable como el del Rabino Berkowitz. Que Hashem lo bendiga siempre y le conceda todo lo maravilloso, con abundancia espiritual y material. A mi querida esposa Yehudit, mi infalible amiga y compañera de vida, quien por siempre ha sido una mujer virtuosa, brindándome su apoyo y estando a mi lado en todo momento. Ella es quien se merece todo el crédito, no solo por este proyecto, sino por cada bendición que he tenido en mi vida. Para su felicidad y buena salud también le dedico este libro. Deseo que muy pronto veamos el día en que todo el mundo se llene del conocimiento de Hashem y todos los seres humanos alaben su nombre. Amén. Le dice el proyecto. Con infinito agradecimiento a Hashem, dirección divina, ha sido traducido al español. Este increíble esfuerzo permitirá a los lectores de habla hispana fortalecer su confianza en Hashem y progresar en su emuná, y es fruto de la increíble labor e iniciativa de mi querido amigo David Rofie, quien sin duda alguna mantendrá este mérito para siempre. Que él y su familia sean bendecidos con toda la abundancia material y espiritual eternamente. Asimismo, agradezco a Margarita Cohen por su dedicación en la traducción del texto y al rap Salomón Michal por la excelente edición del libro. Por su interés en difundir la emuná, la emuná le pido a su ángel guardián los cuide y los proteja eternamente, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Finalmente, mi sincero reconocimiento y todo mi aprecio a cada uno de los voluntarios de GESEDMéxico, quienes conforman el grupo de emuná por su extraordinario trabajo apoyándonos a David y a mí para propagar la luz de la emuná a nuestros hermanos y hermanas hispanoparlantes dondequiera que se encuentren. Que todos nuestros lectores sean bendecidos con una paz interior, verdadera y una amplia recompensa espiritual y buena salud. Deseando que todos los deseos de su corazón se cumplan para lo mejor que está por venir. Amén. Con todas mis bendiciones y aprecio, Leyser Brody, Adar, 5781. Cartas de aprobación Gran Rabino Desde hace mucho tiempo mi querido amigo el Rabino Eliezer Rafael Leyser Brody, que viva muchos años, y cuyas agradables enseñanzas acercan las almas a nuestro Padre Celestial, ha sido una excelente guía en las áreas de emuná y vitajón, ya que ha ayudado a miles de personas a saciar su sed espiritual a través de sus palabras tanto orales como escritas, haciendo que regresen al camino de la Torá y de las mitzvot, para convertirse en judíos observantes con bases sólidas. Ahora publica un libro que trata sobre la dirección divina, basado en las enseñanzas de nuestros sabios de acuerdo con los principios del santo Baal Shemto y sus alumnos. En realidad, vale la pena difundir este libro ampliamente para que muchos puedan aprender las raíces de la emuná, que son la base de nuestro judaísmo. Bendigo al ilustre autor para que continúe desarrollando sus actividades e inspirando a más gente a fortalecer su fe en Dios. Que tenga éxito en todos sus esfuerzos durante su trayectoria, con abundancia, satisfacción y todo lo bueno. Amén. Y sobre todo esto, firmo la presente. Naftali Moskovitz. Vamos pasando el índice. Introducción. El Rab Israel Baal Shemto, 1698 a 1760, fue un hombre respetado y piadoso que trabajó mucho para fundar el movimiento jasídico, de tal manera que revolucionó el pensamiento judío y nos enseñó que cada una de las creaciones funciona gracias a la dirección divina del Todopoderoso. Es decir, que Hashem dirige personalmente cada acontecimiento que sucede en el universo. El Baal Shemto engrandeció a la persona común, mostrando a los arrieros y a los aguateros que ellos también podían tener una íntima conexión personal con el Creador, quien dirige sus vidas de manera precisa y detallada. Enseñar que la Torah y la Emuná son derechos por nacimiento de los oprimidos, y no sólo de la gente privilegiada, fue la prueba de amor que el Baal Shemto demostró a toda la humanidad. A diferencia de la creencia en que el Todopoderoso creó el mundo y luego dejó todo en manos de la naturaleza, el Baal Shemto nos demuestra cómo Hashem controla cada detalle que sucede en el universo. Incluso el movimiento de cada brisna de hierba, de cada hormiga o partícula de polvo, son el resultado de la dirección divina que Hashem maneja a su voluntad. El Baal Shemto refiere el concepto de la dirección divina sobre cada criatura como Ashgajá Pratit, cuyo término ha sido traducido por los teólogos tradicionalmente como protección divina. Sin embargo, de acuerdo a este término tenemos dos problemas. En primer lugar, protección habla de un alejamiento que contradice la guía e intervención directa, que es la Ashgajá Pratit. Y segundo, es una palabra que provoca opiniones que nada tienen que ver con el judaísmo. Cuando decimos protección divina, hace referencia mucho también a cuando se dice la providencia, la divina providencia. A eso se refiere con protección divina. Entonces, continuamos. Tomando en consideración estos dos puntos, y tras haberlo consultado con mi venerado maestro, el Rebbe de Melitzer Shlita, traduzco Ashgajá Pratit como dirección divina, que también se refleja en los trece principios de la fe descritas por el Rambam, y que determina, creo con fe completa en que Hashem, bendito sea su nombre, es el creador y director de toda la creación, y que él solo hizo, hace y hará toda acción. De acuerdo al principio anterior, el Baal Shem Tov lo define como la relación entre el creador y todo lo creado. Hashem no es solo el creador, sino también el director. El universo no es una realidad independiente, que funciona por sí sola y donde Dios tiene alguna influencia, sino que es una realidad creada y dirigida divinamente en toda su extensión. El creador divino se encuentra en cada detalle, y nada escapa a su intervención directa. La conclusión a la que estamos a punto de llegar con este modesto libro, es la de obtener una vida mucho más feliz y sin preocupaciones, al saber que podemos contar con alguien especial en quien apoyarnos, quien tiene todo el poder y capacidad para ayudarnos en todas nuestras necesidades. No necesitamos naufragar por las aguas del azar, el destino y el miedo, ya que todo está en las manos fieles de un amoroso Padre celestial, que también es el director divino. De esta manera, nos delitamos y confiamos en que él hace todo y todo lo que hace es para bien. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, sugiere, Conócelo en todos sus caminos y él guiará tus senderos. Proverbios 3.6 De eso se trata este libro, de ver sus manos amorosas y conocerlo en cada aspecto de tu vida, lo cual te llevará a la felicidad completa y a una verdadera paz interior. Aprovecho esta pausa para aclarar que yo también estoy estudiando. Es un estudio colectivo y yo el libro lo había comenzado a leer en inglés, pero no lo había terminado y todavía no me había dado cuenta que ya existe la traducción en español. Quiero también informar que este libro se puede adquirir en Amazon, no solamente en el formato impreso, sino también en el formato electrónico. Que por supuesto cuesta tal vez menos que un refresco en dólares. Tal vez uno, dos, tres dólares. Vamos a mirar y ojalá que todos podamos adquirirlo para hacer el seguimiento de este club de lectura en esta sección de integración joven que hemos denominado en MUNA para el mundo. Y entonces poder hacer la lectura entre todos acompañados y bueno, activar también las preguntas en vivo, las encuestas, en inglés se dice Paul. Continuamos. El creador divino. El primer principio de MUNA nos enseña que únicamente Hashem es el creador y director del universo entero y que él solo hizo, hace y hará toda acción. Muchos saben que el todopoderoso creó el mundo, pero pocos conocen su increíble y maravillosa intervención y dirección divina en cada detalle de nuestra vida. La producción de la película. Veámoslo de la siguiente manera. Estás viendo una película donde varias personas hacen diferentes cosas. A pesar de que los actores están siendo filmados, detrás de cámaras hay muchos empleados que el público no puede ver. Ingenieros de sonido, directores y maquillistas. Así como aquí también que le damos los créditos aquí al doctor que nos está apoyando, Jairo Navarro, con la parte técnica de la producción de esta transmisión. Sin embargo, existe un común denominador entre los actores que están en escena y el equipo técnico que se encuentra tras bambalinas. Todos reciben las órdenes del director, quien primero lee el libreto. Prácticamente el libreto será el mensaje de la película, donde el guionista es como el arquitecto que diseña un edificio. Tanto el libreto como el mensaje son las ideas que se escribieron en un papel. Entonces, así como el constructor estudia las ideas del arquitecto para convertirlas en una estructura tangible, el director de escena interpreta las ideas del guionista y las hace realidad en la película que todos verán. Aquí vemos que el trabajo del guionista es parecido al del arquitecto. Ambos, el director y el constructor, actúan de acuerdo al deseo del guionista o del arquitecto, cualquiera que sea el caso. Tanto la idea como su ejecución tendrán que ser buenas para que el proyecto final sea un éxito. Una buena película, por lo tanto, depende de un buen guion y de la representación precisa de ese guion. La dirección divina es distinta. Hashem, el director divino, escribe la obra y la dirige. Él solo es el arquitecto y el constructor, el guionista y el director. Lo sepamos o no, todos los actores dentro y fuera de la escena estamos bajo su dirección divina. Nada en toda la creación, tanto en el reino físico como en el espiritual, puede suceder sin Hashem. Esto se dice muy fácil, pero pensemos por un momento en este concepto, ya que el solo hecho de pensarlo llena el corazón de la persona con emunado. Una macro dirección. Primero, veamos la maravillosa dirección divina de Hashem en grande, lo cual nos dará una idea de su poder y gloria. Los ocho planetas de nuestro sistema solar, de los cuales el planeta Tierra es uno, giran alrededor del Sol a velocidades increíbles. Por compararlo de alguna manera, si has manejado un automóvil a 120 millas por hora, ¿sabes qué rápido es eso? Cuando despegas en un vuelo a reacción, estás corriendo por la pista a unas 170 millas por hora. Bastante rápido, ¿no? Ahora sí. Ahora, si lo comparamos con los planetas, esto es más lento que un caracol. Mercurio, el más rápido de los planetas, gira alrededor del Sol a 107 mil millas por hora. 630 veces más rápido que un avión de pasajeros durante el despegue y 139 veces más rápido que la velocidad del sonido. Yo trato de hacer una representación en mi mente de esos niveles de velocidad y, no sé, creo que lo más rápido que he ido es tal vez a un poco más de 100, no sé, tal vez 130 kilómetros por hora de ahí para adelante en un carro. En un avión, pues, supuestamente el avión va a 800 kilómetros por hora ya cuando va, cuando está en vuelo, pero, pues, seguramente el despegue, o sea, cuando el avión comienza a tomar velocidad por la pista es que uno se da cuenta del nivel de velocidad, pero ya es 630 veces más rápido que un avión de pasajeros durante el despegue, ya la mente, por lo menos para mí, es muy difícil solamente imaginar cómo sería eso, pero, pues, realmente ocurre. Y 139 veces más rápido que la velocidad del sonido, o sea, yo me quedo sin palabras de nada más pensar algo que sea más rápido que la velocidad del sonido y aquí dice 139 veces más rápido que la velocidad del sonido, pero ocurre. Entonces, es una maravilla, por supuesto. El planeta Tierra, algo más lento que Mercurio, solo viaja a través del espacio a 66.615 millas por hora, es decir, solo 87 veces más rápido que la velocidad del sonido. Júpiter, el mayor de todos los planetas, es 1321 veces más grande que la Tierra. También es 2.5 veces más pesado que todos los demás planetas del Sistema Solar, combinados, y aún así orbita a una velocidad de 8 millas por segundo, es decir, aproximadamente 29.000 millas por hora. nosotros aquí usamos los kilómetros, pero por supuesto millas es más que kilómetros. Entonces, si uno dice 29.000 kilómetros por hora, la mente no alcanza a comprenderlo y si son millas, pues seguramente son alrededor de unas 40.000 kilómetros 40.000 kilómetros por hora. Si los comparamos en peso, una colisión entre Júpiter y la Tierra equivaldría a un choque entre un trailer de 18 ruedas, lo que aquí en Colombia llamamos tractomula. Ahora que el creador me dio la oportunidad de estar en Ciudad de México y en el Estado de México vi muchas tractomulas que tenían o sea, tenían dos trailers trailers y andaban rápido y yo aquí lo he visto pero en camiones, pero no en tractomulas. Entonces, quería aprovechar para hacer ese comentario porque me llamó mucho la atención. Si los comparamos en peso, una colisión entre Júpiter y la Tierra equivaldría a un choque entre un trailer de 18 ruedas y un niño de 30 kilos. No a 50 millas por hora sino a decenas de miles de millas por hora y entonces nada quedaría en el planeta Tierra. Sin accidentes Basta mirar cuántos accidentes hay en las calles cada día. Sin embargo, el hecho de que nuestro planeta exista como tal es una prueba de que nunca ha habido un accidente en el sistema solar en casi 6 mil años desde la creación. ¿Cómo es posible que ningún planeta se haya movido ni un centímetro de su lugar? Con su magnífica dirección divina Hashem conserva el Sol con una milagrosa fuerza gravitacional que mantiene a cada planeta en su propia órbita elíptica. Si ya mencionamos lo gigante que es Júpiter el Sol es mil veces más grande. Cuando vemos el planeta Tierra en el sistema solar nos daremos cuenta de que es como una pequeña piedra dentro de un enorme estadio de béisbol. Nuestro sistema solar es parte de la galaxia de la Vía Láctea pero la Vía Láctea es 4,12 septillones de veces más pesada que nuestro sistema solar. A medida que avanzamos en el espacio nos encontraremos con más galaxias entre las cuales la Vía Láctea es menor que un grano de arena y aún tenemos que escudriñar en la superficie para describir la magnitud y la gloria de Hashem. Súper veloz. Explicamos también que Mercurio es el más rápido de los planetas ya que gira alrededor del Sol a 107.000 millas por hora. Sin embargo es muy lento en comparación con el Sol que cruza la Vía Láctea a 125 millas por segundo o 450.000 millas por hora cuatro veces más rápido que Mercurio. Por lo tanto el Sol es mil veces más grande que Júpiter que es 1,321 veces más grande que el planeta Tierra. Como tal el Sol es 1,3 millones de veces más grande que el planeta Tierra. Aún así el Sol es una estrella pequeña y lenta. La dirección divina apenas comienza. ¿Alguna vez has oído hablar de las estrellas hiperveloces? Son los correcaminos que atraviesan los cielos a más de 2 millones de millas por hora. Cuatro veces más rápido que el Sol. la estrella más veloz a la que los astrónomos llaman US708 viaja a la increíble velocidad de 26 millones de millas por hora. Dijimos que el planeta Tierra en el sistema solar es como una piedrita en un gran estadio. Sin embargo el sistema solar en la Vía Láctea es como un grano de trigo en un costal de trigo de 20 toneladas y aún no hemos terminado. La Vía Láctea forma parte de un supercúmulo de galaxias de enormes proporciones al menos miles de veces más grande que la Vía Láctea. La Niakea en hawaiano significa cielo infinito. Lo entendieron bien. Si nos detenemos un minuto veremos que todos los supercúmulos cada uno de los cuales contienen miles de galaxias y miles de millones de estrellas no son de ninguna manera el final de la línea. Podemos ir más allá pero ya estamos en un nivel de números que el cerebro humano ya no puede captar ni comprender ya que el supercúmulo de la Niakea es sólo una brisna de polvo en comparación con el Todopoderoso. Supongamos que estamos en una nave espacial que despega de Cabo Cañaveral en Florida. Desde una milla hacia arriba vemos toda la instalación de la base de lanzamiento de la NASA y a 10 millas de altura vemos todo el ancho del sur del estado de Florida desde Cabo Cañaveral hasta Tampa a 100 millas de altura en el espacio podemos ver todo el sur de la Florida y a 1000 millas en el espacio distinguiremos toda la costa este de Estados Unidos con una buena parte de los estados del viejo este. Ahora a 10 mil millas en el espacio tenemos una hermosa vista del planeta Tierra. Viajemos un poco más rápido una vez que alcancemos un millón de millas en el espacio podremos ver toda la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y a 100 millones de millones de millas en el espacio podremos ver nuestro planeta Tierra y sus vecinos Venus y Marte orbitando alrededor del Sol para apreciar todo el sistema solar debemos viajar más lejos a una altitud de mil millones de millas de altura y apenas estaremos dejando a lo lejos nuestro sistema solar. Gracias al Creador por este aguda esta buena lectura más allá de la imaginación ahora debemos cambiar de terminología ya que nuestro cerebro no puede entender lo que significa el concepto de trillones y cuatrillones de millas cada año luz es de aproximadamente 6 billones de millas y la velocidad de la luz puede viajar en un año para ver el Sol con sus estrellas vecinas dentro de la Vía Láctea debemos viajar 10 años luz para ver nuestra Vía Láctea en su asombrosa totalidad debemos viajar 100 mil años luz a 10 millones de años luz podemos ver la Vía Láctea con sus galaxias vecinas Andrómeda y la Osa Mayor a 100 millones de años luz veremos la supergalaxia de la que formamos parte a 10 mil millones de años luz podemos apreciar a nuestra supergalaxia como una estrella solitaria en el cielo entre un firmamento interminable de otra supergalaxia sin límite a la vista acabamos de viajar 10 mil millones de años luz por X de años luz 6 billones de millas cada uno bueno no sé si dice X o por acabamos de viajar 10 mil millones de años luz por 6 billones de millas cada uno lo que equivale a 60 6 billones 6 billones 60 millas en el espacio millas en el espacio y no estamos cerca de ningún fin aparente del vasto universo de Hashem para darnos cuenta de su dirección divina ¿Cómo la vemos? ¿Ya te mareaste? ¿Ya te mareaste? Yo sí me mareo cada vez que trato de contemplar la magnitud del Divino Director Pero espera, aún no hemos terminado Desde su elevado trono celestial Con una magnitud que desafía al cerebro humano Hashem desciende a lo largo de billones de millas A través de los supercúmulos, a través de las galaxias A través de la Vía Láctea y a través de nuestro sistema solar Hasta el planeta Tierra, a nuestro continente A nuestro país, nuestra ciudad natal Y directo a nuestro jardín para alimentar a una catarina Que creo que aquí en Colombia les dicen mariquitas Ese es Hashem en persona Diciendo lo que esa pequeña catarina va a desayunar Y si Hashem cuida a una catarina de esta manera Imagina lo que hace por cada uno de nosotros Sus amados hijos Ahora, veamos más de cerca Cómo es la dirección divina de Hashem en menor escala Microdirección La Gemara nos enseña que cada uno de nosotros es un universo entero Tal como lo vimos en el magnífico universo de Hashem A mayor escala La cual se extiende desde cada creación individual en la Tierra Hasta la octuionésima milla en el espacio Y más allá, incluso más allá de las megagalaxias Y los supercúmulos Ahora echemos un vistazo al revés A menor escala comenzando por nosotros mismos De tal manera que sea más fácil hablar en términos métricos Por lo cual les pido una disculpa si cambio de terminología Ya que a un metro de distancia de nosotros mismos Podremos vernos mejor en nuestra totalidad Acerquémonos más Acerquémonos más E imaginemos que nuestros ojos tienen una capacidad de aumento Y microscopía A un milímetro Un metro igual mil milímetros De distancia entre sí Podemos distinguir las partes del ojo La pupila, el iris y la retina Si nos acercamos otras 10 veces a 100 micrómetros de distancia Veremos los vasos sanguíneos en el ojo Parecidos al río Mississippi Y las células sanguíneas Que parecen embarcaciones flotando Con la corriente Incluso más cerca A una distancia de 10 micrómetros Cada glóbulo parece un planeta enorme Y a un micrómetro Veremos los cromosomas dentro del glóbulo Ahora respiremos profundamente Nuevamente debemos cambiar la terminología Y movernos a nanómetros Que son la milésima parte de un micrómetro La millonésima parte de un milímetro O la triñonésima parte de un metro A una décima parte de un micrómetro O 100 nanómetros Un cromosoma parece una serpiente transparente Cuya columna vertebral Es la cadena del ADN Una unidad angstrom Es 10 veces más pequeña que un nanómetro Y un picómetro de 100 veces más pequeño que un angstrom Pero un femtómetro Es 100.000 veces más pequeño que un angstrom Para ver átomos individuales Esto es lo más que podemos descender Ni siquiera mencionaremos cuán profundo Debemos profundizar en el reino Microminúsculo para dividir los átomos En protones, neutrones y electrones Ya que una contemplación tan profunda Puede marear a cualquiera Nadie más que él No es nadie más que el director divino Decidiendo que siempre habrá 8 protones en el núcleo de cada átomo Él solo elige Qué átomos deberán componer Qué moléculas serán parte de nuestro ADN Que a su vez se convierte en parte de nuestros cromosomas Y determinar si tendremos ojos De color azules o cafés Pelo rubio o castaño Piel blanca u oscura Si seremos altos o bajos Intolerantes a la lactosa o no Y un sinnúmero de características No existe nadie más en el universo Capaz de dirigir toda la creación Tanto en macro como en micro dimensión El mismo director divino Quien crea, controla, opera Y determina el destino de las super galaxias Es el mismo Padre Celestial Que crea personalmente Cada copo de nieve Y lo dirige desde Desde Desciende de una nube Desde que desciende de una nube Hasta el ras del suelo Hashem Solo decide Lo que cada uno de nosotros Vamos a cenar O si habrá salsa Katzup En nuestro refrigerador o no También Él determina Qué parte de nuestro alimento Nos llenará de energía Qué parte se convertirá en músculo Y qué será para desecho Y mientras tú estás comiendo Hashem está haciendo Que el alimento que tienes en la boca Pase por el esófago Y no por la tráquea Ni lo mande Ni lo mande Dios Mientras todo esto sucede Él decide en ese momento El nivel de su presión Él decide en ese momento El nivel de tu presión Y la cantidad de oxígeno Que fluye por tu sangre Esto es solo una forma de conocer Su increíble dirección divina En tu vida Nada es casualidad Él solo hizo Base y hará cada acción Nada en toda la creación Tanto material Como espiritualmente Puede suceder sin él Ahora veamos Cómo los grandes sadikim Descubrieron la dirección divina En su vida Dos El descubrimiento La Torah describe Los terribles sufrimientos Que tuvo que enfrentar Yosef Cuando era un adolescente Ver Génesis capítulo 37 Sus hermanos lo despreciaron Y querían matarlo Por lo que se unieron Para arrojarlo A un pozo lleno De serpientes Y escorpiones mortíferos Posteriormente Lo vendieron como esclavo Como si fuera Un trozo de carne En el mercado Y fue trasladado Por varias caravanas Madianitas Y egipcias Que lo llevaban De un lugar a otro Cuando finalmente Llegó a Egipto El ministro El faradón egipcio Potifar Lo compró como esclavo Y eso no es todo Una vez que Yosef Pudo obtener Un poco de vida normal Al ser elegido Como el esclavo Principal de su amo Lo hicieron responsable De administrar Toda la casa de Potifar Sin embargo La esposa de su amo Lo acusó De un crimen Que no había cometido De tal manera Que fue enviado A una prisión egipcia Donde comenzó Su martirio El momento de los hechos Ahora veamos Lo que aconteció 22 años después El antiguo esclavo Se había convertido En gobernador Y virrey De todo Egipto El imperio más poderoso De la civilización Hasta ese momento En lo que probablemente Sea la narración Más dramática De la Torah Yosef Se revela Ante sus hermanos Y les dice Comillas Así que ahora No fueron ustedes Los que me enviaron aquí Sino el Señor Quien me envió Como protector Del faraón Y amo De toda su casa Para gobernar Sobre toda la tierra De Egipto Génesis 45 Yosef Yosef Acababa De hacer El descubrimiento De su vida Mientras animaba A sus hermanos Pronunciaba Palabras de Inmunad Los perdonó Y les demostró Que no tenía Ninguna intención De lastimarlos Y les explicó Está bueno De pronto Yosef advierte Que no hay Errores En el mundo Todo gira De acuerdo A un plan Maestro Es el creador Con su dirección divina Escribiendo el guión Tratemos de verlo De la siguiente manera Como mencionamos Anteriormente Un director De cine O un guionista Visualiza La escena Mientras va guiando Al equipo técnico Y a los actores En su interpretación Y cumplimiento De la visión Del autor Hashem es el autor Él creó el mundo Y todo lo que hay en él Además También es el director Hay muchos actores Sobre el escenario Pero la dirección divina De Hashem Determina Lo que cada uno Debe hacer En ese mismo instante Yosef descubre La Ashgahapratit La dirección divina Ashgahapratit Es Palabras en hebreo En ese mismo instante Yosef descubre La Ashgahapratit La dirección divina E individual En su vida En la vida De sus hermanos Y en todos los eventos Que habrían de sucederle A lo largo del camino Así que ahora Este descubrimiento Elevó a Yosef A un nivel más alto De Muná Con un amor Y una admiración Por Hashem Que jamás Imaginó Como sabemos Es muy concisa Es muy concisa En su narrativa Ya que cada palabra Cuenta Así que ahora Parece ser algo superficial Yosef Yosef podría haber dicho Yosef podría haber dicho Directamente Y sin preámbulos Ustedes no son Quienes me enviaron aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dice Así que ahora ¿Qué es Lo que esto Nos quiere enseñar? Cuando Yosef Lo que significaba Un evento postraumático De hecho Todos los eventos dolorosos Del pasado De nuevo Se presentaron Ante sus ojos Sí Le dolía Eso no Nunca lo negó Pues pocas personas Pueden salir con vida De un pozo lleno De serpientes Y escorpiones Imaginemos El trauma Y la agonía De un joven hebreo Solo y despreciado Sin ningún apoyo En una prisión egipcia Subyugado Por los crueles criminales Cuya naturaleza humana Es la más baja Que existe Sobreponiéndose al dolor La mente de Yosef Ya no estaba En el abismo Ni en el dolor Logró elevarse Por encima De sus emociones Para ver Los acontecimientos Que lo llevaron A Egipto Lo redujeron A la esclavitud Lo marcaron Y lo arrojaron A prisión Como si fueran Capítulos Del mismo drama Que lo llevó A la cima Del poder Vio la mano divina Escribiendo El guión De su vida Descubrió La imagen Correcta Complicada Y muy detallada De la dirección divina Yosef Tuvo una extraña Visión De los planes De Hashem En eventos Que nadie Puede imaginar Asombrado Ante su repentina Iluminación Yosef Se dio cuenta De que la dirección divina Desafía La imaginación Y al intelecto humano ¿Quién hubiera imaginado Que los educados hijos Del hombre más piadoso De la generación Venderían A un hermano Como esclavo? Como esclavo ¿A quién se le hubiera ocurrido Que un esclavo hebreo Solo, sin amigos Y sin apoyo No solo hubiera logrado Sobrevivir dentro De una prisión egipcia Durante 13 años ¿A quién se le hubiera ocurrido Que un esclavo hebreo Solo, sin amigos Y sin apoyo No solo hubiera logrado Sobrevivir dentro De una prisión egipcia Durante 13 años Sino incluso Convertirse en la mano Derecha del faraón Finalmente ¿Quién hubiera pensado Alguna vez Que un esclavo Prisionero Se levantaría Del peldaño Más bajo De la sociedad Para convertirse En el gobernador De la civilización Más poderosa Del mundo En ese momento Todo eso Lo obtuvo Yosef Con Emuná Y particularmente Emuná En la dirección divina De Hashem Al pensar Que cualquier cosa Puede ser posible Orquestando los eventos De pronto Todo parecía Estar en orden Estar en orden El motivo Detrás de tantos Eventos extraños Que nunca tuvieron sentido Ahora era muy claro Todas las tragedias Aparentes en la vida De Yosef Lo tomaron por sorpresa Provocándole un resultado Directo a él A su padre A sus hermanos Y al futuro Del pueblo judío Pero aún más sorprendente Es el hecho De que Hashem Hubiera orquestado Esta increíble serie De eventos Dentro del marco De la naturaleza Y el ingenio natural Cada vez que Yosef Hablaba con sus hermanos Tenía un resplandor De clarividencia En el ojo De su mente Es así como Tuvo acceso A un nivel superior De Emuná Y de conciencia espiritual El de la dirección divina Siempre supo Que la grandeza De Hashem Desafiaba toda la descripción Pero nunca la había sentido De esta manera Como tal El descubrimiento De la dirección divina Le hizo entender La magnitud de Hashem Que superó con creces Cualquiera De sus ideas anteriores Las palabras Infinito Omnisciente Y omnipotente Son fáciles de decir Pero internalizarlas En la mente Y en el corazón Es otra historia Este increíble momento De descubrimiento Y realización En este increíble momento De descubrimiento Y realización Yosef pudo sentir El poder Y la gloria De Hashem De una manera Desconocida para él Lo cual le causó Una inmensa alegría Y paz interior Ahora comprendía En toda su dimensión Que todo lo que Hashem Había hecho Era para su propio Bienestar y beneficio No solo hizo Que todo en su vida Fuera para bien Sino que Sabía Que todo lo que sucede En cualquier rincón Del mundo Donde quiera que la persona Se encuentre Ultimadamente Es para bien Mencionar la palabra Hambruna Es como decir Pesadilla Ya que ambos términos Evocan connotaciones Negativas Sin embargo Debido a esa Terrible hambruna Yosef Se convirtió En el individuo Más poderoso De Egipto Solo superado Por el faraón Y de acuerdo A la interpretación De las pesadillas Que soñaron Sus compañeros De prisión Más tarde Resolvió El enigma De los sueños Del faraón Cuyo acto Lo liberó De la prisión Y lo encumbró En el poder Sin resentimientos A punto A punto de reunirse Nuevamente Con su amado Padre A quien no había visto En 22 años Yosef Ya no se Estremecía Ante el dolor Y la angustia Del pasado Después de haber Descubierto La Ashgajá Pratit La dirección divina De Hashem Y su intervención Precisa E individual Hasta del más Mínimo detalle Dejó de tener Pensamientos Negativos La alegría Que sintió Al verse Realizado Borró Cualquier resentimiento Que pudiera Haber albergado Hacia sus hermanos Ya que pudo Darse cuenta De que Esos difíciles Momentos De adversidad Tenían que haber sucedido Y que todo Era para bien Yosef Ya no sentía Que lo trataban Injustamente Génesis 40.15 Como cuando fue Enviado a prisión Sin ningún motivo De hecho No sentía Más que amor Y simpatía Hacia sus hermanos Especialmente Porque se dio cuenta De lo culpables Que se sentían Por lo que le habían hecho Entonces Poco sabía Que el dolor Del pasado Los llevaría Hacia un camino De grandeza La dirección divina De Hashem Con toda su gloria Le permitió Concientizar Algunos conceptos Que elevaron Su nivel De Muná Comprendió Que todo viene De Hashem Y que todo Es para bien Ahora Sabía Que las pruebas Difíciles Pueden ser herramientas De crecimiento Y por lo tanto Son realmente Buenas Finalmente Supo que la vida En este mundo físico Es una prueba Interminable De Muná Con esta nueva Forma de pensar Joseph Vio Que el resultado Final Siempre es bueno Ahora Podría enseñar A su descendencia Y a todas Las generaciones Futuras Que Hashem Es digno De toda Nuestra confianza Incluso En la oscuridad Más sombría Cuando la luz Al final del tulen Aún no se ve Uno se pone a pensar Y dice Todo el mundo Tiene problemas Algunas personas Tienen problemas De emocionales Otras personas Tienen problemas Financieros Otras personas Tienen emocionales Financieros De salud Otras personas Tienen Problemas De De Intelectuales La persona Que tiene más dinero También tiene problemas Y el que no tiene dinero También tiene problemas Entonces Yo creo que Todos podemos Identificarnos Con esto Que estamos diciendo Que estamos leyendo Porque Cuando decimos Incluso En la oscuridad Más sombría O sea No sé O sea Una noticia De esas De un terremoto Como Lo que está sucediendo Uno dice Pero O sea No se ve la luz Al final del túnel En una situación Así Pero Pero con todo Lo que hemos leído Hasta el momento Tiene todo el sentido El mundo Entonces Es fácil Es fácil Decir Pero Pero para poder Internalizarlo Y Bueno Primero hay que pedirle Al creador Y segundo Estar todo el tiempo Estudiando Para poder tenerlo claro Porque uno Lo puede entender En un momento Pero Pero le puede Ocurrir algo De Tantas cosas Que pueden ocurrir En la calle Incluso en la misma casa Y Y que son desafíos Y que Hay gente que Lamentablemente Se ha quitado la vida Porque no ven una salida Entonces Entonces Si pudiera saber Si pudiéramos saber todos Que si hay una salida Que si hay una luz Entonces Nos cambiaría Completamente La vida Y por eso Me parece que Que sería muy Egoísta Si no compartiera Estos contenidos Que nos llegan De las enseñanzas Del Rabino De ese brode Continuamos Ya vamos terminando Por el episodio 1 Lo que descubrió Joseph Es un ejemplo Para todos nosotros Y el futuro De nuestro pueblo No existe Una vida Sin sufrimiento Todos venimos Al mundo A rectificar La dirección divina Manipula Los retos De cada persona De manera individual Y nos sirven Como vehículos De corrección Para poder cumplir La misión Que tenemos En la tierra Todo es para bien El rey David Declaró Pongo a Hashem Delante de mí Siempre Salmo 16 8 Con esto Nos está diciendo Que ignora A quienes quieren Hacer la voluntad divina Y solo ve A Hashem Se da cuenta De que todo En la vida Es producto De la dirección divina Es decir No reacciona Como el perro Que muerde el palo Es decir Alguien le va a pegar A un perro Con un palo Entonces el perro Muerde el palo No muerde Al que le está Pegando con el palo Entonces en esta analogía El palo es El 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 agente De tránsito Un saludo Jeje El agente de tránsito Que Que bueno Que nos quiere poner Una multa O O inmovilizarnos El vehículo Jeje Y entonces La reacción De uno Como la del perro Con el palo Es Pensar que Que uno está Delante De O sea Que uno tiene Negocios Es con ellos Y Y uno tiene Negocios Es con el creador Se da cuenta De que todo En la vida Es producto De la dirección divina Es decir No reacciona Como el perro Que muerde el palo Dirige su mirada Al santo Que hizo Hace Y hará todo Para bien Quien es El mismo Santo Que empuña La vara Que lo atormenta O sea Si se va Uno a poner bravo O hacerle reclamo A la gente De tránsito Entiéndase Por agente De tránsito Cualquier Cualquier De la dirección De la dirección Siempre Siempre Todos para Todos para él Todos para él Son lo mismo Ya que vienen De Hashem Y todos Para bien En el Normalmente Se conoce Se conoce Se conoce esto Como el estoicismo Que es Si hay Un éxito Absoluto Pues no Dejarse llevar De la arrogancia Y tener la cabeza En las nubes Porque Porque Así O sea Lo que sube Puede bajar Y como Y también Lo mismo Si alguien está De alguna manera En una En un nivel Bajo Entonces También Debes saber Que Que también Puede subir Y Y esa es la vida Entonces Esta analogía Creo que Tiene el mismo Sentido El nivel Más alto De Muná Es tener Una fe Inquebrantable En la dirección Divina Aceptando Lo bueno Y lo aparentemente Malo Lo que El Baal Shem Tov llama Midat A Ishtaz Bud Midat A Ishtaz Bud Pero Volvamos A la historia De Joseph Aún estamos Muy lejos De terminar El rompecabezas De miles De piezas De Hashem Llamadas Dirección Divina Joseph El máximo Tzadik Tzadik Es un justo Una persona Justa Joseph El máximo Tzadik Tuvo que Rectificar Los pecados De su juventud Cuando habló Desfavorablemente De sus hermanos Genesis 37 2 Medida 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 Rashi Comenta Que Joseph Acusó Tres veces A sus hermanos Con su padre Primero Que habían comido Carne De un animal Vivo Segundo Dijo Que menospreciaban A sus medios Hermanos Y los llamaban Esclavos Y tercero Sospechó De libertinaje Y conducta Impropia Ahora sabemos Lo que le sucedió A Joseph Por los comentarios Burlones Que dijo A sus hermanos Primero Mataron Un animal Vivo Para teñir Su bata De colores Con la sangre Del mismo Segundo Fue vendido Como esclavo Y tercero Fue acusado De un crimen De adulterio Que no había cometido Me dejó pálido Esto Somos testigos De la dirección Divina Y precisa Hasta sus últimos Detalles Y Por si fuera poco Hashem estaba Preparando Una solución Para la hambruna Que azotaba La tierra De Canaán Mientras Se sentaban Las bases De la futura Esclavitud Y el éxodo De los israelitas En Egipto Ninguna mente Humana Puede comprender La complejidad De la dirección Divina Y los planes Que Hashem Tiene para sus Criaturas No obstante Una combinación Impresionante De interminables Detalles Determinó Simultáneamente El destino Y el futuro De Joseph De su padre Yacob De sus hermanos Y de sus familias Así como El del faraón El pueblo de Egipto Y el mundo entero Abraham decretó Que su descendencia Sería exiliada En la tierra Israel A Egipto Génesis 15 13 Sin embargo El Midrash Nos dice Que Yacob Estaba destinado A descender a Egipto Con cadenas Y grilletes Teniendo en cuenta Las circunstancias Del sufrimiento Tanto de Yacob Como de Joseph Hashem le permitió A Yacob Salir del exilio Salir al exilio De manera respetable Para encontrarse Con su hijo Joseph Virrey de Egipto Quien atendió Todas las necesidades De su familia Los hermanos También lograron Una importante Corrección Y reparación De su alma Después de la gran Vergüenza Que sintieron Al enterarse De que El rígido Gobernador De Egipto En realidad Era su hermano Perdido Desde hace Mucho tiempo A quien habían Vendido Como esclavo Por eso Temieron mucho De Hashem Como Si alguien Puede sentirse Tan avergonzado Cuando sus fechorías Se conocen En este mundo Imagina La insoportable La insoportable Imagina La insoportable Vergüenza En el mundo Venidero Si estaban Tan avergonzados Cuando el Virrey De Egipto Confesó Yo soy Joseph ¿Cómo se habrán sentido Cuando el Todopoderoso Les dijo Yo soy Hashem? Dado que los hermanos Querían matar a Joseph Ahora expresaban Su deseo De sacrificar Sus vidas Para defender A Benjamin El segundo hijo De Rahel Y hermano De Joseph Esto facilitó Que Joseph Los perdonara Puesto que Era su reparación En este mundo Por el daño Que le habían Hecho en el pasado Solo por haberse Dado cuenta De la dirección Divina De Hashem En todo lo que Ocurre El corazón De Joseph Se llenaba De alegría Gravemos En nuestra mente La famosa frase De Joseph Y ahora No fueron ustedes Los que me enviaron Y ahora No fueron ustedes Los que me enviaron Aquí Sino Hashem Sustituye las palabras Me enviaron Y aplícalas A cualquier persona Que te haya hecho daño O te haya causado dolor De cualquier manera Impresionante Recuerda que No fueron ellos Sino Hashem Ellos solo Fueron una vara En las amorosas manos De Hashem Y esta es La parte final De este episodio Como estamos a punto De ver Nada es más Reconfortante Que la fe En la dirección divina De Hashem Y nada Es más alentador Que saberlo Si reconocemos La dirección divina En todo lo que Nos sucede Nos acercaremos A Hashem Y en realidad Sentiremos De manera genuina Tú Hashem Siempre estás conmigo La increíble dirección divina De Hashem No solo está Con cada uno De nosotros Sino con todas Las criaturas Del universo Dirección divina Amazon Lo podemos encontrar Para que En la próxima Próximo episodio Dentro de 15 días Que ya tengamos Con la ayuda Del creador Más elaborado Es posible Que podamos Hacerlo Dentro de Próximo fin de semana Vamos a ver Les estaremos avisando Yo quiero Quiero decir Que Me llama mucho La atención Y bueno A pesar de que No estemos Transmitiendo En este momento Desde el canal De Youtube Me llamó mucho La atención La historia De Yo soy Germán Que hace Algunos años Era El segundo Youtuber Con más seguidores En todo el mundo Y Tenía más de 40 Y no sé Creo que Más de 46 Millones de seguidores Y de repente El canal Se quedó quieto Y ya no siguió Ya no siguió Creando contenidos En ese canal Entonces ¿Por qué Me llama la atención? Porque Aquí en Integración Joven Nos ha pasado Algo parecido Desde hace Algunos años Dejamos de Crear contenidos Nuevos Para Para compartirlos En el En el canal Pero Estamos retomando Y estamos muy contentos De poder hacerlo Y queremos Hacerlo De la mejor manera Entonces Es una Es un ejemplo Que nos da La historia De Yo soy Germán Porque Según tengo entendido Él dejó De subir Contenido A ese canal Pero Empezó Nuevos proyectos Entonces Así Así nos está Ocurriendo Aquí en Integración Joven Y La La medida Que Establecemos De éxito Es que Solamente Con una persona Incluso yo mismo Solamente Con una persona Que pueda Fortalecer Su Estado de ánimo Que pueda Tener una inspiración Que pueda Mejorar su vida Ya es una ganancia Así Así tengamos Siete mil millones De suscriptores O Siete suscriptores O Siete mil O Setecientos mil O siete millones Realmente Aprendiendo esto Nos damos cuenta Que Que nosotros somos Instrumentos del creador Y Y es un misterio El tema Libre albedrío Hasta que punto El maestro El rabino Nos dice Obviamente De acuerdo Con Sus maestros También Que Antes de La prueba El libre albedrío Es Está en nosotros Es decir Si queremos Que algo nos salga bien Tenemos que hacer Nuestro Nuestro trabajo Lo mejor que podamos Pedirle al creador Si se trata De una prueba Entonces Pedirle al creador Que nos ayude A A superar la prueba Pero si Por alguna razón No tenemos éxito Pero si por alguna razón No tenemos éxito Entonces Ahí es donde viene el misterio Ya Ya pasó O sea Así el creador Quiso que sucediera Y ya Y seguir adelante Pidiéndole al creador Que nos ayude A hacerlo mejor La próxima vez Entonces A mí esto Me parece Completamente Interesante Importante Y le da uno Un enfoque Muy práctico En la vida De De tener una mentalidad De buscar soluciones De Abandonar la culpa De Dejar de buscar culpables De De por qué Que usted Pelear y todo Si no Simplemente Si ya pasó Ya no se puede cambiar Así el creador Lo quiso Pidámosle al creador Qué es lo que debemos hacer Cómo debemos conducirnos Qué debemos rectificar Por eso es tan importante La plegaria personal Ni siquiera Tiene que ser Con un formato especial Simplemente Hablar con el creador Y el creador Le responde a uno Cada uno entiende Cómo le responde Puede ser que De repente lea algo Que le responde Lo que uno le pregunta Y si uno tiene una De repente Una duda O O quiere estar seguro Que el creador Lo escucha Pues entonces uno Le puede pedir al creador Creador Por favor Muéstrame Que usted Si me está escuchando Yo he tratado De que tal cosa Pase Y No ha pasado Pero entonces Si va a pasar O sea Si pasa Yo sé que es que usted Me está escuchando Y entonces pasa Y entonces uno dice No pero bueno Ya como Toda la El condicionamiento Que uno trae De que Del desconocimiento De la dirección divina Entonces uno puede pensar Que es por la naturaleza Que es porque Así como el chiste Que dice Que Que La persona Iba manejando Y Y entonces le dijo Al creador Uy creador Ayúdenme a encontrar Un Un lugar Para parquearme Y vea que Que si lo encuentro Entonces Voy a Hacer una tal Determinada buena acción Y de repente Ve un lugar allá Vacío Para parquear Y entonces Y le dice No 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 Ya no Ya encontré uno No No se preocupe Que ya encontré uno Entonces Pues es un Es un reto ¿No? Que Ahora como está Tan de moda Los retos Pues Una invitación Yo O sea No hay límite Porque uno Una vez Uno de pronto Después otra vez Entonces vuelve Uno le dice Hasta que ya De tantas veces Que el creador Le demuestra Que si lo está Escuchando Entonces Pues ya uno Comienza a tener Una Una comunicación Más A un nivel superior Con el creador Y Y eso es algo Maravilloso Muchas gracias Y Espero que podamos Continuar Con esta sección De Enmuná para el mundo En español Basada en las enseñanzas De De nuestro Maestro El rabino Leice Un abrazo Un abrazo Para todos Muchas gracias Éxitos Que el creador Nos bendiga a todos Amén Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.